El Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe Martín Lensi, buen día. Nos enteramos que el Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe estuvo ayer visitando la planta Sindar, aquí en Visa Constitución. Queremos saber cuál es el motivo, cuáles son los temas que han tratado. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Sí, hemos recibido ayer, como bien decís, la visita del Ministro de Trabajo, Roberto Zuckerman, acompañado también por el Secretario de Industria, Claudio Mosuz. Y participaron de la reunión también, representantes del municipio, del senador departamental y principalmente también representantes de la organización gremial que estuvieron presentes también en la reunión, junto a los hemos recibido con los directivos de la compañía en la planta. Bien. Martín, ¿cuál fue el motivo de la visita del Ministro? ¿Qué temas han tratado? Mira, sobre todo es mostrarles todo lo que la empresa viene haciendo en términos de prevención del coronavirus, desde que comenzó la cuarentena, incluso antes todas las acciones que venimos implementando, compartiendo junto con el gremio, junto con los empleados, con las empresas que trabajan para la compañía y los clientes. Y aprovechamos también la oportunidad para solicitarle al Gobierno de Santa Fe la ampliación de las operaciones en la planta. Hoy tenemos unas mínimas operaciones realizando, pero bueno, a partir de mayo queremos ampliar paulatinamente la producción, obviamente en forma controlada, ya que tenemos algunos compromisos y pedidos de clientes, principalmente de comercio exterior, que queremos atender. Y aprovechamos la oportunidad para comentarle cuáles son los beneficios que esto implica. No solo para los trabajadores, recordemos que hoy tenemos un acuerdo de suspensiones ya firmado con el gremio y esto de concretarse podría permitir mejorar los ingresos de los trabajadores porque incrementan los sueldos, ¿no? Pero también es un beneficio para todos, para los clientes, para los proveedores, para la ciudad en general, porque si la actividad económica vuelve a ritmo, digamos, no como estábamos al comienzo, a full capacity, pero sí a un ritmo más interesante, benefician los comercios chicos de la ciudad, los gobiernos a través de la retribución por los impuestos también, tanto el nacional, provincial, municipal, también mejoran sus ingresos y la verdad que estas son operaciones de comercio exterior que nos permitirían atender y que ingresan dólares genuinos para mejorar la economía, esa es un poco la realidad. Martín, las suspensiones, ¿se van a dar en toda la planta, en determinados sectores, van a ser rotativas? No, esto es un acuerdo general de suspensiones, ¿no? Recordemos que si el trabajador va a realizar operaciones a la planta por los días trabajados se le pagan al 100%, o sea que siempre es mayor al acuerdo que se firmó el ingreso que van a tener, sobre todo si van a continuar operando. Te quería aclarar, perdón, Víctor, estas operaciones tienen que volver en forma controlada, eso es lo más importante, acá lo que más nos preocupa es la salud de la gente, necesitamos volver a trabajar en forma cuidada, tenemos protocolos que nos permiten hacerlo de forma controlada para todos los empleados, tanto los que van a trabajar, hoy la compañía dispone de colectivos para que puedan movilizarse con todas las prevenciones que eso implica antes de ingresar a la planta, seguimos controlándole la temperatura, ofrecemos todos los elementos de higiene personal, tanto alcohol en gel como barbijos, como todas estas cuestiones que hacen que vayan a trabajar en forma segura, pero necesitamos que de alguna manera la rueda comienza a girar de nuevo por el beneficio de todos. Claro, he escuchado a algunas personas que sienten preocupación para cuando, mejor dicho, están preocupados con relación a que comience a trabajar nuevamente la planta, teniendo en cuenta que entre los empleados hay gente que viene de Rosario, por ejemplo, donde la cantidad de casos es muy importante y temen que pueden llegar a contagiar a los demás, ¿no? Pero evidentemente la planta en algún momento tiene que comenzar a producir. Sí, esa es la realidad, Víctor. Mira, el transporte personal, algunos de los que viven cerca de la planta deben de que los inmovilizan por sus propios medios, la empresa dispone de transporte para el personal y que se higieniza todos los días antes de que suba la gente, cuando baja la gente se vuelve a higienizar, se tratan de respetar los lugares en los colectivos para que no vayan dos personas juntas, sino una persona por fila. Pero hay cuestiones que hay que ir atendiendo y a medida que se vaya incrementando la producción, que es el pedido que estamos elevando a provincia, que se tiene que hacer de forma controlada acá, lo que más queremos es cuidar la salud de las personas, pero entendemos entre el gremio, entendemos a nivel empresa y el gobierno mismo que todos queremos comenzar a trabajar. Es una necesidad y lo tenemos que hacer con el esfuerzo de todos de asegurar que esto se haga de forma controlada. Las preocupaciones de parte 2 son compartidas, la verdad que todos tenemos, esto es un desafío, la pandemia llegó y hoy hay que convivir con ello, pero bueno, no tenemos que tener miedo a trabajar porque la verdad que lo necesitamos para que la ciudad, para que el país vuelva a salir adelante. Seguro, seguro. Martín, ¿qué impresión se llevó el ministro? ¿Qué comentario hizo antes de partir? Ya, Víctor, tuvimos tanto el secretario de Industria como el ministro, se mostraron muy abiertos al diálogo, escucharon todos los comentarios que hacíamos por parte de los que estábamos allí presentes, y bueno, con el desafío de trabajar entre todos, esto no solo impacta en Hacienda, sino en todas las empresas contratistas que le prestan servicio, la provincia en sí tiene una preocupación muy importante para que esto también vuelva a arrancar, pero de una forma controlada y no es su preocupación para que se haga en forma bien, por eso el motivo de la visita y por eso estuvo muy bien que se hayan acercado para ver con sus propios ojos cómo estamos trabajando en conjunto. Claro. Martín, entonces me decías, la empresa tiene previsto comenzar a ampliar las actividades a partir de mayo. Sí, para ello estamos gestionando ante el gobierno provincial las autorizaciones correspondientes, presentando todos los protocolos que esto amerita, y bueno, y disponiendo de todas las operaciones para que se hagan en forma controlada. No vamos a estar a full capacity como lo estuvimos en algún momento, sino esto va a ir paulatinamente creciendo con el correr de la semana. Esa es un poco la propuesta que estamos elevando. Muy bien. Bueno, Martín, te agradezco mucho la gentileza y toda la información que nos brindaste. No, por favor, Víctor, gracias a vos por el llamado y como siempre está bueno mantener informada a la comunidad de cómo vamos con estos temas. Así que un saludo grande para vos. Bueno. No, 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 no Gracias por ver el video.